El otro día fui de compras. Primero fui a una frutería. Ahí vi unas fresas que tenían muy buena pinta. Lo que más me llamó la atención fue el color rojo de las fresas. Por cierto, ¿sabías que en algunos países la fruta que yo llamo fresa se llama frutilla? Bueno, pues las fresas o las frutillas que yo vi eran de un rojo muy intenso. Después me fijé también en unos tomates muy grandes y rojos. Entonces recordé que necesitaba unas zanahorias y unas naranjas. Normalmente las zanahorias y las naranjas son del mismo color. Es decir, son anaranjadas. De hecho, el color naranja se llama así por la fruta. Podemos decir que las naranjas son naranjas o anaranjadas. A mí me encantan las naranjas porque son ricas en vitamina C y saben muy bien. Las naranjas son cítricos. El otro cítrico más famoso es el limón. Pero el limón tiene otro color. El limón no es naranja. Normalmente los limones son amarillos. ¿Qué es amarillo también? La mantequilla. A mí me gusta untar el pan con mantequilla muy amarilla. Mantequilla que tenga ese amarillo que me recuerda al sol del mediodía. Sin embargo, el queso no me gusta tanto. Claro que hay queso de varios colores, pero normalmente el queso es amarillo también. El día que fui de compras estaba lloviendo. El cielo estaba muy gris. A mí no me gusta el cielo gris. Yo prefiero el cielo cuando está azul. La verdad es que no me gustan las cosas grises. Como vivo en una isla pequeña, desde casi cualquier lugar puedo ver el mar que también es azul. En algunos lugares del mundo a veces el mar es verde, pero aquí no. Aquí verdes son las hojas de los árboles todo el año. Y en el supermercado hay muchas verduras verdes también. Por ejemplo, la lechuga. Antes de irme de la frutería busqué unas uvas moradas. Las uvas pueden ser verdes o moradas. A mí me gustan de los dos colores, aunque saben un poco diferente. Pero ese día quería específicamente uvas moradas. A veces en vez de decir morado decimos lila. Por ejemplo, estas camisas son moradas o lilas. Son dos formas de llamar al mismo color. Bueno, cuando salí de la frutería fui a una tienda de ropa. Y allí vi muchas prendas de vestir de color negro. Se nota que el negro es un color muy popular. Hay todo tipo de ropa de ese color. Camisas negras, pantalones negros o chaquetas negras. Otro color muy popular es el rosado. Antes el rosado solía ser un color que solo usaban las mujeres. Pero hoy en día los hombres también usan ropa de color rosado. Sobre todo camisas o camisetas rosadas. Desde luego el rosado es un color muy bonito. Pero también hay prendas de vestir lindas de color marrón. Lo importante es encontrar ropa que te guste a ti y que combine contigo. Hay camisas marrones muy bonitas. Pero es un color, el marrón, que le va muy bien a cualquier prenda de vestir. A mí me gusta mucho el color blanco. Tengo varias camisetas blancas y también algunos calcetines blancos. Te habrás dado cuenta de que en el video de hoy estamos viendo los colores en español y cómo usarlos correctamente. Si eres nuevo por aquí me llamo Juan y con mis videos te ayudo a mejorar tu español y a hablar como un nativo. Vamos a repasar ahora todos los colores que acabamos de ver cuando te contaba mi visita a la frutería y a la tienda de ropa. Los colores en español son el rojo. En femenino es roja y en plural rojos o rojas. El naranja o anaranjado. En femenino es anaranjada y en plural naranjas o anaranjados o anaranjadas. El amarillo. En femenino es amarilla y en plural amarillos o amarillas. El azul que en plural es azules. El verde que en plural es verdes. El negro. En femenino es negra y en plural negros o negras. El blanco. En femenino es blanca y en plural blancos o blancas. El rosado. En femenino es rosada y en plural rosados o rosadas. El marrón. En plural es marrones. El gris. En plural es grises. El morado. En femenino es moradas y en plural morados o moradas. ¿Cuál es tu color favorito? Dilo en los comentarios. Espero verte muy pronto en un nuevo video. Hasta la próxima.